Aunque Maribel no quiso hablar del tema de la herencia por obvias razones, se le preguntó a su viuda, a Imelda Garza Tuñón, y a la hermana de Julián, Marcelia Figueroa, qué va a pasar con la asociación testamentaria de don Joan Sebastián. Mucho se ha especulado sobre la herencia de Julián Figueroa. Imelda Tuñón, viuda del cantante, habló sobre este proceso. La verdad es que no, eso lo llevan todos los abogados y yo no me meto en esos temas porque la verdad es que no les sé. Yo les dije desde el principio, eso que lo lleven los abogados, yo lo que quieran que se haga, se hace, no tengo ningún problema con nadie. Y pues sí, que esté la familia unida. Por su parte, Marcelia Figueroa, hermana del actor, habló sobre la asociación testamentaria de su padre Joan Sebastián. Con el fallecimiento de Julián, las cosas tomarían otro rumbo. Es un proceso normal que tiene que pasar ahora por lo sucedido de Julián, pero todo seguirá en marcha, nada más se tiene que solucionar ahora ese proceso legal, será mucho más sencillo que el nuestro, bueno, más rápido, y luego seguirá el nuestro sin mayor problema. Siempre hemos estado unidos, entre nosotros realmente no ha habido problemas, yo siempre he dicho que a todos los amo y así será siempre. Se tiene que pausar ahorita un poquito, pero todo sigue en marcha. Es un proceso, chicos, que no depende de nosotros, es totalmente legal. En cuanto a la posibilidad de mostrar material inédito del rey del jaripeo, Marcelia comentó. Desconozco exactamente qué es lo que va a pasar, obviamente son decisiones que tomamos todos juntos, yo no tomo ninguna decisión, pero así se han ido acordando las cosas, y pues a ver qué pasa, yo creo que lo más importante es preservar el legado de mi padre, lo que quería era que se escuchara su música y así será por siempre, y es lo que se está haciendo, entonces por ese lado yo estoy muy tranquila y muy feliz. Marcelia Figueroa, una de las hijas del señor Joan Sebastián, porque hay que recordar que se llamaba José Manuel Figueroa, Figueroa es el verdadero nombre de Joan Sebastián. Y además, por lo que entiendo, muy cercana también, o sea, tenían una muy buena relación. Claro, y ahorita que hablan de, digo, ya van a ser ocho años de la muerte de Joan Sebastián, la asociación testamentaria no termina de definirse, y la tragedia que envolvió a la familia nuevamente con Julián Figueroa detiene una vez más el proceso. Exactamente, oigan, pues a mí me gustaría que ustedes opinen sobre todas las exclusivas que hemos estado dando aquí, por ejemplo, Loditati Cantoral en Aventurera, supliendo el papel de Carmen Salinas. Está padrísimo eso. Metas a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes para que podamos leer sus comentarios. Oigan, y más adelante, Kimberly, la más preciosa compartió, si ya tiene todo listo para su próxima boda. Además, resurgen los rumores de que la esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores, que le fue infiel con Roberto Romano, y tras 20 años de ausencia en unos momentos, Cairo aquí hace su debut televisivo de primera mano.